¿Cómo te llamas, mijo? Emiliano Emiliano, mira nomás Ahí está, mi amor Mira, ven, siéntate aquí Porque no, mijo, aquí te lo van a desplazar ustedes, cabrón Tú ponte aquí, papi Aquí, eso Vamos a formar una rueda entre ustedes cuatro Mira nomás, todo eso te carga, chiquito Ay, Dios, vente, Emiliano No te va a hacer nada, mijo Vamos a formar una rueda, por favor Vamos a formar una rueda Es una ruedita, sí, eso Agárrense de las manos, no hay pedo Ya están desinfectados Sí, agarraron gel desinfectante, ¿verdad? Ya suéltense para que se ven bien putos, ya Vamos a separarnos poquito Vamos a separarnos poquito, eso, ahí está ¿Tú conoces el chamoy? No ¿Tú conoces el chamoy? Sí ¿Tú conoces el chamoy? Sí ¿Tú conoces el chamoy? Para ti que no conoces el chamoy, el chamoy es este Chamoy Así que abusado, mijo, ¿eh? El que pierde recibe castigo, chamoyazo, mijo, ¿eh? Así que abusado, mi amor, ¿eh? Tú puedes perder, mi amor Contigo te duele el chamoyón Abusado Vamos a girar, vamos a girar la rueda Si yo digo, abrázense de 13, abrázense de 13 Que se quede su pareja Pierde recibe chamoy, mijo, ¿eh? Así que abusados, abusados, ¿eh? Vamos a girar esta rueda Vamos a girar esta rueda Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Y toda la gente me ayuda con sus palmas Y cuentando, dice Una, dos, tres Música y DJ Y dos, aplaudiendo Bailando, muchachos A ver, échale, échale Ay, no te lo roso Mira, solo Solo, 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 solo Solo dijo No, yo quiero Solo, solo Y quiero el tiempo de dos De dos, de dos Ahí está, tan completo De dos y cuatro Ahí está, de dos y dos Ya captaron y ya aprendieron cómo, ¿verdad? Ya suéltense, ¿ok? Abusados, ¿eh? Abusado, mi amor, ¿eh? Música y DJ